¡Sly, la cosa se complica! ¡Han aumentado mucho la seguridad! Esas torretas están demasiado protegidas para un ataque. Piratearía el sistema de seguridad, pero lleva tiempo y tenemos prisa. Difícil saber cuándo va a trasladar Decibel a León. Quizás sea nuestra única oportunidad. ¿Qué estás pensando, Bentley? Creo que debemos usar humo y espejos, pero sin espejos. ¿Cómo? Usaré el helicóptero para soltar bombas de humo en puntos clave para evitar que te vean las torretas. Luego, ya que Salim conoce muy bien toda la ciudad, él te podrá guiar hasta un lugar seguro. Espero que haya hecho la siesta. Ocúpate de estar en un lugar seguro antes de que se despeje el humo. Si no, serás un blanco fácil. ¡Puedo lanzar bombas de humo con el botón R1 y acelerar con el botón L1! ¡Puedo lanzar bombas de humo con el botón L1! ¡Puedo lanzar bombas de humo con el botón L1! ¡Esto es! ¡Son demasiadas! ¡Bombas van! ¡Ah, sí! Justo en el clavo ¡Cuidado ahí abajo! ¡Menuda unmajera! ¡Buen trabajo! ¡Bien, Slade, todo tuyo! Bien, Salim, nos toca ¡Sígueme de cerca! ¡No te rezagues! No te preocupes, te sigo de cerca ¡El acelerón me servirá para escaparme del peligro y de los ataques enemigos! ¡Necesito cobertura, amigo! ¡Diana! ¿Qué tal si hacemos unas señales de humo? ¡Se van a ahumar! ¡Bombas van! ¡Odio las pinas! ¡Correo aéreo! ¡Hora de actuar, Slay! Los viejos primero. No, 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 no. ¿Querrás decir los sabios? ¿Vais a querer ir o qué? Estoy esperando al sabio, Bendy. ¡Hora de lanzar el humo! ¡Ánimo, Bendy! ¡Ah, sí! ¡Justo en el clavo! ¡Justo en el blanco! ¡Porras! ¡Diana! ¡Meguda humareda! ¿Qué tal si hacemos unas señales de humo? ¡Eso es! ¡Se van! ¡Eso es, Sly! ¡León está ahí mismo! ¡Ábrete, Sésamo! Este traje te vuelve mejor ladrón, no un genio. ¿Me ayudas con la puerta, por favor? ¡Ciérrate, Sésamo! ¡Eh! ¡Has tenido suerte! ¡Uf! ¡Ese dor tan fuerte me hace llorar! Lo siento por tu amigo. Esta desibel es muy mala. Por desgracia deben de ser los calcetines de León. No soporta hacer la colada. O quizás solo trataba de proteger su sentido del olfato. ¡Conéctame al dispositivo! ¡Voy a piratearlo! ¡Apártate y déjame hacer mi magia! ¡Apártate y déjame hacer mi magia! ¡Apártate y déjame hacer mi magia! ¡Voy a piratearlo! ¡Has tenido la victoria! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Voy a fragmentarte el disco duro. ¡Prepárate para unos buenos megahercios! ¡Prepárate! 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 ¡Prepárate para unos buenos megahercios! ¡Prepárate! ¡Prepárate para unos buenos megahercios! ¿Un ojo? ¡No me extraña que tu procesado apeste! ¡Prepárate! 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 liberarme. No fue una pesadilla, amigo. Salim, también estabas en mi sueño. Me traías una comida deliciosa. ¿Qué os pasa con la comida? Salim, ¿quién es este insolente? Es un amigo. Me ha ayudado a rescatarte. De hecho, es mi ayudante. ¿Ayudante? ¿Pero tú qué dices? Sly, síguela el juego. Yo creo que es mejor que nadie sepa qué está pasando. Genial. Va a ser un día muy largo. Y no olvides lo que queda de ese artilugio, Sly. Ya casi he terminado gracias a mi ingenio.